KAMOKO DJ FATZO Y quiere amar la guña, vamos a inguar ¡Vamos a ingirir! Y quiere amar la guña, vamos a inguir Cosionan amai, toque si yo le mueh ¡Mua menú, woo JO Tiene vega no serieba inking! ¡Mua menú, pove Jo Tiene vega no serieba inking! Usaá Aqui B automoke enking, ojjava inking Dokaite dan bete nekoigo a quien anda Dokaite dan bete nekoigo a quien anda Mombokore iguru, nefatsu hoguete, kirarera nada I goro muo nandiyanen gadelea koa Goro muo nandiyanen gadelea koa Ya tuan changirino, ko ino kagotuko, gagoa morango ino Gordaga korara anda garo rambao Gordaga korara anda garo rambao Donore oraruga Na kere oraruga Da onda iyo jeve Yada vika moko wito lenyandaroa Yada vika moko wito lenyandaroa Na maito mwe aki Da siareta iguaya Onaka nahi gota Nieditzei fatza geretuan en joki Nieditzei fatza geretuan en joki Arutai gongona Letirele adatta Asialire jamba Ah Nieditzei fatza geretuan en joki Ida vika moko wito lenyandaroa Moko wito lenyandaroa Ida vika moko wito lenyandaroa Gracias por ver el video.